Bueno, es la primera reunión de la Junta Local de Seguridad que tenemos este año, solemos hacer dos, una previo a los mayos y otra previo a la feria. Ese ha sido el primer punto que hemos tratado, un poco el dispositivo de seguridad para la fiesta de los mayos, la primera que tenemos de interés turístico nacional, entendemos que va a haber más afluencia también de público el sábado por la noche y bueno, pues el oficial ha presentado el plan de actuación que se va a tener durante todas las fiestas y a través de la comandancia de la Guardia Civil, a través del sargento Sosa, pues se ha puesto el apoyo adicional y extraordinario que tendremos sobre todo en el fin de semana del sábado al domingo. Además, hemos estado comentando y pidiendo de nuevo a la delegación del Gobierno la puesta en marcha de ese cuartel de la Guardia Civil, de esa cesión que se hizo hace ya unos años justo en el solar que hay enfrente de la oficina de empleo y también hemos estado hablando de nuevo de esa petición que hemos formulado a la delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior para que los datos del municipio de Alhama en cuanto a los números de delitos y las actuaciones que se hacen, pues sean públicos. Ahora mismo solamente son públicos para aquellos municipios de más de 30.000 habitantes. Ya llevamos dos juntas en las que le hemos trasladado a la delegación del Gobierno que sean públicos a partir de 20.000 habitantes y en la que puedan comprobar todos los vecinos y vecinas de Alhama pues el grado secuencial de delitos que tenemos por trimestres y por cuatrimestres en Alhama. Sobre este asunto se nos ha trasladado una vez más, un año más, la reducción del número de delitos conocidos que con respecto entre el primer trimestre del 2017 y el del 2018, pues ha habido una reducción adicional del 15% a la que ya habíamos tenido anteriormente. También ha aumentado el número de delitos esclarecidos y ese porcentaje sigue bajando en este último cuatrimestre del 2018 con respecto al del 2017. Sigue esa buena acción por parte de Guardia Civil y sigue aumentando esa colaboración por parte de policía local en una función, la de la seguridad ciudadana, donde la mayor responsabilidad última y mayor la tiene Guardia Civil. También hemos trasladado otra serie de cuestiones a la delegación de gobierno, en la que, bueno, pues ese acuerdo de junta de gobierno en la colaboración en el sistema Biogen, de colaboración de policía local en el tratamiento de las actuaciones de violencia de género y la petición también que se ha hecho de policía local para acceder a más información en las bases de datos de Policía Nacional para seguir engrasando la maquinaria y la colaboración entre administraciones, entre policía local y guardia civil para seguir manteniendo ese alto grado de eficiencia y ese alto grado de resolución de casos y el bajo y la reducción también de casos de delincuencia que tenemos un año más en Alhama de Murcia. Los días que mayor incidencia de afluencia de público generan, pues son el sábado en horario nocturno, desde que se inicia el recorrido de los Corremallos y el domingo. El domingo por la mañana también genera gran afluencia de público, son los días más destacados de las fiestas. Pues en principio se ha determinado que habrá un refuerzo durante las horas del recorrido y durante las primeras horas de la noche habrá un gran refuerzo debido a que el volumen será considerable. Sí, como todos los años, la quinta zona y la sexta compañía, a través del puesto principal de Alhama, manifiesta la predisposición y se hace un esfuerzo, vienen unidades externas a la localidad y el puesto hace un esfuerzo y saca más patrullas a la calle y en colaboración con la policía local se le apoya en la prevención, sobre todo en la prevención para que ellos puedan dedicarse más a lo que es la zona urbana.